Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida Enri Saralda, de nuevo cumpliendo el compromiso para con ustedes en materia de salud En materia de salud todos los días encontramos noticias y noticias y noticias Estos días se ha generado una noticia que debe preocupar de manera alta a todas las autoridades gubernamentales Y en especial a las autoridades de salud que tienen como principio velar por la salud de la humanidad El 31% de niños y adolescentes lo reportan en grado de nutrición Así no sea todo el porcentaje de nutrición severa pero si hay un grado de nutrición Y toda la población está padeciendo un faltante de nutrientes Y no es para menos, no se puede esperar más cuando quiera que los cultivos de pan coger Que anteriormente los suelos tenían sus nutrientes abundantes Ya hoy no los tienen y resulta que los abonamientos de todos los cultivos Usted los encuentra que solamente le aplican fósforo, nitrógeno y potasio Entonces no podemos esperar que si a una planta que da determinado producto de alimento No le echan sino esos productos que ya los suelos están pobres, desgastados Vaya a tener el resto de nutrientes que necesita el organismo Por eso yo hago mucho énfasis Y sería muy importante que las autoridades gubernamentales y de salud se tomaran la molestia Se tomaran el tiempo de verificar el contenido de nutrientes orgánicos, iónicos, vivos Biodisponibles de absorción inmediata que tiene esta agua Que recoge en las rocas mientras que se infiltra por fallas y areniscas Toma grados de temperatura, un grado por cada 33 metros de profundidad Se profundiza, toma una buena temperatura Recoge, disuelve los minerales en las rocas Y no los trae vivos, orgánicos, iónicos, biodisponibles de absorción inmediata Eso es lo que nos permite que el organismo vuelva a normalizar el metabolismo de su funcionamiento Para tener una regulación en cada proceso biológico del organismo Esto no me cansaré No me cansaré mientras que mi Dios me preste la vida De hacer énfasis, de hacer hincapié Porque hay un desconocimiento tan exagerado En nuestro medio Que no tienen idea Ni siquiera De lo que están desperdiciando Teniéndolo en la mano Teniéndolo aquí Una cosa es que sea Made in Santa Rosa, Rizaralda, Colombia Y otra cosa Sería distinta Si tuviera una marca extranjera Una marca con nombre Raro por allá de Francia O de Italia, o de Alemania O en fin, de Noruega, de cualquier país de esos Nosotros no hemos aprendido A valorar las riquezas que tenemos No hemos aprendido a sentir A tener sentido de pertenencia Porque desperdiciamos la oportunidad que tenemos De mejorar nuestras condiciones de salubridad Solamente por la indiferencia Como dicen por ahí en el argor popular Es más dañina la indiferencia que la maledicencia Los malos hacen mucho daño Pero la indiferencia genera mucho más daño Por eso yo propongo Que en la medida Que tengan tiempo Y quieran hacer algo por la humanidad Por la población Hagan un seguimiento Hagan un análisis De laboratorio Un análisis físico-químico Un análisis microbiológico Bacteriológico Para que miren Qué clase de maná líquido Es el que tenemos Embasado en estos recipientes Para llevárselo a cualquier parte del país A la comunidad Que la necesita con tanta urgencia Pero Para eso se requiere Disponer de voluntad Disponer de responsabilidad Hacerse a la idea De que tienen un compromiso sagrado Los esperamos de nuevo En otro programa Desde este paraíso Regalo de la divina providencia Para la humanidad Hasta la próxima ucía